Le decía que debe ser el primer vicepresidente en estar acá en Puerto Cayo, tal vez debe ser el primer presidente de la Asamblea también que los visita, ¿no es verdad? Qué gusto, realmente hemos recorrido varias provincias, ciudades, parroquias del país, pero tener esta posibilidad de compartir con ustedes, con este marco hermoso, de esta hermosa playa, tiene un condimento especial, gracias a cada uno de ustedes, quiero saludarlos a todos los hermanos, hermanas de Puerto Cayo, una comunidad, una parroquia a la cual he venido muchas veces, somos vecinos, yo soy de aquí, muy cerca a la provincia de Los Ríos, y las playas más cercas de mi ciudad, Quevedo, que nos quedan es Las Manabas, así que siempre hemos estado visitándolos por aquí, y hoy me encontraba caminando con varios amigos, compañeros quevedeños que están también viviendo aquí en Puerto Cayo, tienen también sus viviendas, y nos acompañan hoy día, en esta mañana y tarde muy hermosa. Quiero empezar saludando a un gran amigo que está trabajando de la mano con el gobierno, de una manera desinteresada por todo el país. Un fuerte aplauso para el señor vicepresidente Otto Sonesolder. Gracias Otto por acompañar, y trabajar en agua también que nos acompaña hoy. Al señor gerente del Bede, mis compañeros asambleístas, aquí está Carlita Cadena, Karina Arteaga, Rafael Quijic, el señor gobernador, los algunos compañeros asambleístas de Arteano, las autoridades, todos. Yo quiero ser un poco breve, y resaltar por qué la importancia de que la asamblea esté presente, y trabaja de la mano con el Ejecutivo. Porque al final, y lo decía hace un momento en Jipijapa, al final somos el Estado ecuatoriano, todos somos el Estado ecuatoriano. La presidencia, la presidencia de la asamblea, los municipios, las juntas parroquiales, todas las autoridades representamos al Estado. ¿Y cuál es el principal objetivo del Estado ecuatoriano? Dar mejor calidad de vida a su gente. Y en ese sentido que tenemos que trabajar todos unidos. Y yo les voy a poner un ejemplo. Y aquí, hoy podría haber venido el Banco, el Banco Ecuador, y haber hecho una gran posibilidad de crédito para los diferentes sectores de las comunes de Manaví. Las tierras que poseen. Esa es la importancia de trabajar en equipo. Nuestro compromiso es aprobar la ley de comunas, para que los comuneros de la provincia de Manaví y el país puedan dar las tierras como parte de garantía, y el Estado pueda dar los créditos para que se desarrollen esas comunidades. Esa es la forma como tenemos que trabajar de la mano las autoridades del país. Y asimismo, esta semana, como ustedes conocen, aprobamos en la asamblea el Código de la Democracia, que garantiza la equidad entre el hombre y la mujer. Las mujeres de aquí de Portocayo, de Manaví, progresivamente van a ocupar y encabezar el 50% de todas las listas de las diferentes elecciones. Cuando trabajamos con Marcos, la prefectura de Los Ríos, y ahora esta unidad, nos dimos cuenta, por ejemplo, de una realidad. Y aquí, don Joffre, no me voy a dejar mentir, las dificultades que tienen, por ejemplo, las juntas parroquiales para hacer compras locales. Entonces, no puede usted comprar aquí el cemento localmente. No puede, tiene que hacerlo de afuera. Entonces, te viene a la asamblea que cambiar la ley de contratación pública para que el señor presidente de la Junta Parroquial y el señor alcalde puedan dinamizar la economía. Ese es otro ejemplo de cómo tenemos que trabajar junto a las autoridades, el Estado y nosotros en la asamblea. Así que, esto lo que significa es que la única forma como podemos desarrollarnos es trabajando en equipos. Y ese es el equipo que tiene que sacar adelante el país. Finalmente, yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan lo que pasó en octubre en el país? Esas manifestaciones que tuvimos a nivel nacional. Les pregunto a ustedes, ¿quién ganó con el paro? ¿Quién ganó con el paro? Nadie. Todos perdimos de alguna manera. No podemos permitir que eso vuelva a pasar nunca más. Nunca más divididos. La única forma de trabajar es que todos juntos, desde cada uno de los espacios, podamos hacer. Hoy también me comprometo, y un compromiso que hacemos aquí con la comunidad, estamos ya en la asamblea trabajando en una ley importante para ustedes, la ley de pesca. La ley de pesca que va a beneficiar directamente a Puerto Cayo. He conversado con varios compañeros de Puerto Cayo, estuvieron presentes ustedes también, mi querido Yofre, en la Comisión de Sobertencia Inventaria, y esa ley tiene que traer muchos beneficios para el sector pesquero. Que permitan que el pequeño, que el pescador artesanal, tenga beneficios, créditos, directos, créditos a tasas preferenciales, que les permitan desarrollar su producción. Y aquí en Puerto Cayo, que es una de las herramientas que dinamiza la economía. Vamos a hacer varias acciones en conjunto, compañeros, que vamos a cumplir y a trabajar por el desarrollo de ustedes. Así que, de una sola forma, juntos, juntos, no olvidemos, juntos, cada uno trabajando por el desarrollo del país. Gracias y buenos días con todos.